Presentamos la reciente gama Asus Vivobock Go E15, equipada con una brillante pantalla de 15,6 pulgadas que incorpora un panel IPS y una certificación TUV diseñada específicamente para reducir la exposición a la luz azul. Este modelo resalta con su teclado totalmente retroiluminado, una cámara HD con una pestaña de privacidad para mayor seguridad y un sonido de calidad superior gracias a Sonic Master. Además con el procesador AMD Ryzen 5 7520U asegura un rendimiento óptimo para las tareas cotidianas junto con conexiones ágiles y viene preinstalado con Windows 11 Home. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Exploramos este portátil de Asus, que llama la atención por su visagra plana y flexible de 180 grados y un diseño ligero de 1,63 kilogramos, perfecto para quienes están en movimiento. Su pantalla de 15,6 pulgadas ofrece imágenes nítidas con resolución Full HD y su certificación TUV. Garantiza una menor emisión de luz azul, haciéndolo ideal para la visualización prolongada de multimedia y trabajo. Entre sus características más notables, encontramos un teclado ampliado con retroiluminación que facilita la escritura en entornos con muy poca luz. Además, dispone de una cámara HD cuenta con una práctica obturador de privacidad. Además, esto garantiza tu seguridad en todo momento. Todo esto con el sonido Sonic Master, integrado proporcionando una experiencia de audio inmersiva. En cuanto a conectividad, está equipado con puertos HDMI 1.4, USB A 3.2, USB A 2.0, USB C 3.2 y una toma Jack 3.5mm para dispositivos de audio. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde puedes encontrarlo siempre al mejor precio. La experiencia inalámbrica es muy avanzada gracias al Wi-Fi 6E, que ofrece conexiones más rápidas y estables, y Bluetooth 5.0 para vinculación de dispositivos. Además, para quienes prefieren conexiones cableadas, existe la opción de adquirir un adaptador RJ45, ya que este modelo presenta una batería duradera de 3 células que proporciona energía constante para tus actividades diarias. Finalmente, centrándonos en el corazón de este portátil Asus, está impulsadamente por el procesador AMD Ryzen 57220U, con 4 núcleos y 8 hilos, asegurando un desempeño muy eficiente. Está perfectamente adaptado para ejecutar Windows 11 Home y manejar con facilidad aplicaciones de uso diario, desde tareas de oficinas a programas de edición y multimedia, respaldado por su gráfica integrada AMD Radon 610M. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.